En la Asociación de Ciegos Marisela Toledo, a pesar que han mantenido algunas actividades, se están tomando las medidas pertinentes para evitar un contagio masivo de COVID-19, dijo el presidente de dicha organización, David López. En principio estamos evitando que las personas que pertenecen a la organización vengan a pasar el día aquí, porque antes esa era la costumbre, se pasaba el día aquí, mucha gente se aglomeraba, tertuleaban, prácticamente se convertía este edificio en un espacio de estar, pero ante la situación en la que estamos viviendo, pues se ha optado por restringir esa forma de actuar de nuestros afiliados y solo se están atendiendo las acciones muy puntuales, la persona viene, hace lo que tiene que hacer e inmediatamente se retira para evitar la aglomeración. Nosotros tenemos actividades, por ejemplo, el 20 de abril vamos a iniciar un curso destinado para que personas ciegas aprendan a diseñar canastas a base de perfil plástico, que es un material rígido que permite elaborar un producto de muy buena calidad para un sustento de vida, pero lógicamente tomando las medidas necesarias. Como pueden ver, aquí hay un espacio bastante amplio, el curso apenas es de 12 personas, entonces en todo este espacio se va a estar distribuyendo a los participantes, manteniendo la distancia, haciendo el material que van a manipular las personas con sus manos, a la vez manteniendo la higiene personal de los participantes, con todas esas orientaciones, tratando de no irnos al extremo, de paralizarnos, pero también manteniendo las actividades, pero con las debidas precauciones, entendiéndose de que este tipo de actividades refuerzan el trabajo individual de cada persona, que es la realidad de gran parte de la población económicamente activa del país, que no cuentan con un empleo formal, remunerado fijamente y con seguridad social, sino que trabajan por cuenta propia y que por tanto deben vivir del día a día, entonces eso es lo que se trata de fortalecer en los afiliados, pero a partir de la creación de habilidades y tomando las debidas precauciones. La organización de ciegos Marisela Toledo aglutina 1.670 afiliados, sin embargo, a nivel nacional existen 25.000 nicaragüenses con discapacidad visual, dijo David López. Para Noticias 12, Castalia Zapata.